Gracias por ver el video Me preguntabais que se estaba nerviosa Y no es nerviosa, es que estoy feliz Estoy feliz de estar aquí con vosotros Porque llevamos toda la semana Jesús Ángel, conocido por todos nosotros, Cosco Y yo, haciendo la representación de Alas En institutos y en pueblos de por aquí de la comarca Y ha tenido un acogimiento Que yo cuando empecé a crear Alas Desde mi corazoncillo Pues la verdad es que estoy asombrada Agradecida Y que os voy a decir No llores, que te estoy viendo Muy feliz Las palabras es muy feliz Y bueno, pues lo primero Como os acabo de decir es agradecimiento Agradecimiento a vosotros que estáis aquí Agradecimiento al Ayuntamiento A nuestra concejala Lucía Y a tantísima, tantísima gente Que de forma voluntaria Y sin ningún ánimo de lucro Ha ofrecido su tiempo Para crear este pequeño teatro Para crear esta pequeña actuación Alas es un cuento muy sencillo Os pediría que por favor Nos quedárais en el juicio Que es muy fácil enjuiciar Esa es una práctica que ya de antemano No sólo para Alas Para todo en nuestra vida Deberíamos de alejarla de nuestros corazones Nadie somos bien para enjuiciar a nadie Nadie Entonces que sepáis que yo no sé dibujar Como muchas ilustradores Ni muchas historias de estas Seguro que cualquiera de vosotros Lo haría muchísimo mejor Pero este cuento Lo dibujé desde el corazón Y las palabras que en él salen También son de mi corazón Y sólo pretendo que os llegue Ojalá que sea así En los demás sitios que hemos estado Me lo han dicho Transmite mucho Y eso es la esencia Mirar, Alas La protagonista del cuento No tiene cara No tiene cara Porque puede ser cualquier mujer Mirar, yo ahora estoy haciendo Un ciclo de grado superior De integración social Yo como me apunto a un bombardeo Pues esto se me cruzó por la vida Y me apunte también Y es curioso lo que puedes llegar a aprender Cuando conoces a gente Que tiene unas situaciones catastróficas Dejas de mirarte el ombligo De verdad Lo primero que nos enseñan Cuando hacemos las asignaturas Del módulo este de grado superior De integración social Es que tengamos muy claro Que cualquiera De nosotros Puede estar En una situación Igual O parecida En cualquier momento En cualquier momento A cualquiera de nosotros Nos puede dar un vuelco La vida Y pasar A ser un indigente A ser una persona Que sufre Maltrato Cualquier cosa De esas Nos puede ocurrir Por lo tanto Alas no tiene cara No tiene cara Alas está casada Con un hombre Que tiene una posición social elevada Porque el maltrato No conoce de clases sociales Que lo sepamos todos Eso lo han dicho Nuestras compañeras De la asociación María de Padilla Alas camina Con zapatos de cristal Porque Las regalan Muchas cosas Porque las empoderan En los regalos Pero a la vez Esos zapatos de cristal Son una herramienta Que les sirve Para esconderse Para camuflarse Y aprenden a vivir Sobre ellos En un equilibrio Auténtico y cósmico Hasta que a veces Ya no pueden más No pueden más Y llaman A puertas Que lo sepáis Hay muchas formas De llamar a puertas Hay muchas formas De decir Ayúdame Pero sin palabras A veces se dicen Sin palabras A veces se dicen Con un gesto Con una mala cara Con una continuidad De llegar De malas formas Al trabajo Y para eso No nos engañemos Todos tenemos Una psicología interior Que nos hace ver Cuando menos Cuando no hemos escuchado Esas peleas En la vecina De al lado O que sabemos Y como bien Han dicho Las compañeras No siempre Es tan fácil Tener en cuenta Que ellas Yo por mi trabajo Sabéis que trabajo En juzgados Y ahora estoy Y ahora estoy en un centro Penitenciario Para dar las gracias De verdad Estoy feliz Por teneros A todos aquí Y a todas las personas Que han hecho posible Este evento A todas las que estaréis Y habréis colaborado ya Con la entrada Que ya sabéis Que va para esta asociación La verdad La verdad Es que ha sido Un acierto Elegirla Mi libro También Parte de lo que se recaude También va para ellos Todo lo que se recaude Después Irá para la asociación Y bueno Pediros también Un poquito Que tengáis un poquito De paciencia Y disculpad Los posibles fallos Y errores Que pueda tener Nuestra humilde representación De alas Porque Se han dispuesto De poco tiempo Como siempre Para ensayar Todo se puede mejorar Pero Yo creo que va a salir bien Luego me lo contáis Gracias B.J.N Por favor Pasen a retirarlo Si Chicos ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando Venga Dejad de jugar Y ponedos a ver Unos dibujos Que os van a dejar más Vale Mami Dejad de jugar O sea que mujeres Busca más Tienes No puedo Tienes tu belleza Tu linda cara Y no debes subestimar La importancia Que tiene el lenguaje corporal Hablando mucho Enfadas a los hombres Se aburren Y no dejas Buen sabor Pues les causa Más trate Las chicas Que tienen pudor No crees Que estar calladas Es lo mejor Más Con esto Que se hace entusiasmar El hombre Y yo no nos paga Si me casas Quiero que sea por amor Yasmin Verás No solo se trata De esa ley Yo no voy a vivir Para siempre Y bueno Quiero Quiero asegurarme De que alguien Se ocupe de ti Que alguien Te proteje ¿Por qué cambias Tanto de ganar? ¿En serio? Porque no me gusta Lo que dice Sobre la chica Que alguien Te construirá Una buena casa Con fuertes nudos Con él Es que hay algo De cualquier peligro Padre Creo que mi sueño Me está indicando Otro camino Este es el buen camino Para ti Pues pues ¿Qué? Pues yo le dije Es una mujer Marta Sandra Y recogiendo Que nos vamos Vale ¿Qué? Nos interesa Que el corazón De un hombre Se consigue Conquistando Su estómago ¿Qué? Papá, papá Dime Eh, me tengo que marchar ¿Hasta qué hora me dejas hoy? Hasta las diez, como siempre Hasta las diez nada más Pero si a mi hermano le has dejado mucho más tiempo que a mí Pero tu hermano es un chico y tiene algo peligro, hasta las diez Pero papá, si somos los dos de la misma edad, no es justo Pero él es chico y tiene unos problemas Pero, pero, pero por favor Si no le va a pasar nada, ¿vale? Por favor, déjame media hora más Que no, que seguro que te vas con el chico ese, con Antonio Que sabes que no me gusta, que sabes que va a lo que va Que no, que no, que no Si he quedado con mis amigas Un poquito más, ¿vale? A las diez y punto Está bien ¡Vamos! 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 Es una niña de su lado que pensaba que era fácil para poner los pies Pero si no, 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 paraíso antes Paraíso les ¿Sandra? ¿Sandra? Sí, Marta, dime, Marta ¿Sandra? ¿Qué tal? Oye, te llamo, te llamo porque tengo que darte un notición ¿Qué pasa? Cuenta, cuenta ¿Que cuentes? Mira, qué notición que te voy a dar ¿Sandra? ¿Cómo decirte? ¡Me caso! ¿Pero qué dices? Pues que me caso, no me has escuchado bien Que me caso, que me ha... Antonio me ha pedido que me case con él, ¿vale? Y le he dicho que sí, ¿qué te parece? Creo que no te he entendido A ver, a ver, a ver, espera Repite una otra vez Por favor, que Antonio me ha pedido que me case con él y le he dicho que sí Vamos, y encima eres la primera en saberlo No sé, es que me ha dejado... ¿Tú sabes lo que estás diciendo, Marta? Que te casas, es que no lo entiendo ¿Y tu carrera? Pero, pero, Marta, escucha ¿Y tu carrera? Estás a punto de terminarla No sé, estábamos gestionando Hacer las prácticas de fin de carrera en Canadá Y... Marta, de verdad Que soy tu amiga de toda la vida Pero es que... Es que habíamos soñado con otras cosas Tu carrera, tus estudios, tu trabajo Ser independientes En tener un trabajo, en viajar Conocer el mundo Ya, ya, Sandra, pero vamos a ver Es que tú no sabes muy bien Cómo me trata Antonio Es que me quiere, me adora ¿Me trata? Me trata como una princesa Como una reina Me llena de regalos Me llena de besos Vamos, me quiere más Más que nadie Tú no lo sabes Tú no puedes saber lo que es eso Encima Tiene buena posición social Gana mucho dinerito Está bien colocado Me ha dicho que no hace falta que trabaje Que con lo que él gana Bueno, que tenemos suficiente para vivir Que con tenerla a su lado ya es feliz Y yo con tenerla a mi lado Pues también soy feliz Evidentemente, Ana Pero hay un problema Y es que me tienes que echar una mano Porque es que mis padres Mis padres no lo van a entender Y me tienes que echar una mano Está bien, Marta Como tú veas Pero piénsatelo de verdad Antes de tomar esta decisión Piénsatelo No eches todo por la borda De verdad Ya está pensado Seguro que como Antonio No voy a encontrar a ningún otro Y cuento contigo Con tu apoyo, ¿verdad? Cuento con tu ayuda, ¿verdad? Ya sabes Que puedes contar conmigo para lo que sea Soy tu amiga desde pequeñas Y lo seguiré siendo De verdad Me alegro mucho por ti Si ese es tu deseo Pues cuenta conmigo Qué bien Sabía Sabía que podía contar contigo Qué bien Qué alegría Bueno, ahora te dejo, ¿vale? Que he quedado con él Ya vamos hablando Y te voy informando, ¿vale? Vale, hasta pronto, cariño Bueno, tenla informada, ¿vale? Sí, sí No te preocupes Un besito Nos vemos pronto Chao Chao, adiós, adiós Chao, adiós, adiós, adiós ¡Gracias! Gracias. 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 Ella tenía alas. Eran preciosas. Jóvenes, brillantes y fuertes. Volaría con ellas por todo el mundo. Conocería nuevos países y tendría nuevas experiencias. Cuando lo conoció, creyó que era lo mejor que le había pasado en la vida. Cada vez que lo tenía cerca, todo en ella vibraba. A él le gustaban sus alas, pero no quería que los demás las viesen. Así que le pidió que mejor las guardase. A ella no le importó. Estaba segura de que él quería lo mejor para ella. Y ocultó sus alitas para que él no se disgustase. Decidieron pasar mucho más tiempo juntos y se fueron a vivir a un lugar donde tenían su propio espacio. Los niños no tardaron en llegar. Cuánta atención necesitaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, cariño. ¡Mamá! ¿Dónde está mi camiseta? Ya voy. Ya voy. Ya voy, hijos. Ya voy yo a dártela. No supo muy bien cuando todo comenzó a resquebrajarse. Cada día ella revisaba todo lo que hacía y cómo debía comportarse para no molestarlo. Pero hiciera lo que hiciera estaba muy enfadado. a pesar de todo y con la práctica ella aprendió a caminar con mucho cuidado como si llevase zapatos de cristal. Poco a poco los golpes y palizas se fueron espaciando. Ella se movía con mucha precaución y siempre muy atenta a lo que él necesitase. El miedo se había ido a vivir con ella. Sucedió nuevamente. Fue horrible. Pensó que esta vez la mataba. La golpeó una y otra vez incluso cuando había caído al suelo. Ella intentaba taparse con los brazos como había hecho en tantas ocasiones mientras él continuaba golpeando golpeándola sin compasión alguna. ¿Dónde está mi corbata gris? Está en la tintorería. No me dio tiempo ir a recogerla. Pensaba... pensaba que no te iba a hacer falta. ¿Pensar? Es que tú no piensas. Piensa más un burro que tú. No me hagas reír tú pensando. ¡Inútil! ¡Que eres un inútil! ¿Acaso no sabías que tenía una importantísima reunión hoy? No, no, no lo sabía, Antonio. Perdóname. Pero... puedes ponerte cualquier otra de las muchas que tienes en el armario. ¿La del armario? Sí. ¿Sabes que me gusta llegar al traje tenga su corbata? Ya. Mi trabajo se pasa a la perfección, entre otras cosas. Pero claro, ¿tú qué vas a saber? Ya. Sí, gracias a mí vivís como una reina. ¡Antonio! ¡Que no haces lo mínimo! ¡Antonio! ¡Antonio, los niños! ¡Por Dios, Antonio! ¡Antonio, los niños! ¡Cárate! ¡Aquí me vas a darme a mis calladas! ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué le habrás hecho para que reaccione así? ¡Voy a tu casa! ¡Que darás que hablar a la gente! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, por Dios! ¡Por Dios, ayúdame! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ana, por Dios! ¡Pues! Pero, pero, pero Marta, ¿dónde vas con tres criaturas? ¡Si tú nunca has trabajado! ¡Uy! ¡Algo le has hecho tú! ¡Que Antonio es un hombre de bien! ¡Anda! ¡Anda! ¡Coja a tus hijos y vete para tu casa! ¡Antes de que te vea la gente y de este que hablar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que no quiero ríos! ¡Vete! ¡Por Dios, alá! ¡Pero vete! ¡Pero vete! Era mejor que nadie se enterase. Era mejor continuar fingiendo una vida perfecta como si nada pasase. Él tenía una buena posición social. Era muy querido en el pueblo. Nadie la creería. El miedo que durante tantos años la había acompañado ya no la dejaba vivir. No podía continuar así. Salió a la calle. Llovía. Se cubrió sus manos con su rostro empapado de lágrimas. Y agachó la mirada. No sabía qué hacer. Ya no le quedaban fuerzas. Mirando al suelo vio una sombra. Una débil sombra que asomaba bajo sus pies. Y entonces... Entonces lo recordó. Recordó que tenía alas. Unas alitas preciosas. Que habían permanecido escondidas durante mucho tiempo. Se quitó el pesado abrigo que las cubría. Sus doloridas alas no podían moverse. Intentó agitarlas sin éxito. Pero aunque no suponía un gran esfuerzo. Siguió intentándolo una y otra vez. Pronto se desplegaron. Radiantes. Esplendorosas. Y tan fuertes. Que comenzó a volar. Los zapatos de cristal con los que había caminado durante tanto tiempo los rompió en mil pedazos. Mejor caminar descalza. Pero libre. Y voló libre. Como ella soñó. Como ella soñó. A recuperar sus alas. Recuperó también su vida. Comenzó a vivir como nunca antes lo había hecho. Disfrutando cada instante. Sin miedo. Una niña triste en el espejo. Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina. Seguirá. algo emocionado que unodio jo vie con el mar. A faculdade. Como ella. Seguirá. Que camina si va a volar. Y va a hacer. Y va a hacer. Y va a hacer. Y va a salir al fructo de la gente que tu теперь. El mar. Sobre las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una truja que es de pie para hacer pasar en mis años y no puedes cantar Te lo dibujé en una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la dejo de un barrio Me senté en un barrio verde muy lejos de aquí Confrirte el bebé, ser que no quiero nada espalda salvo Un ángel que es una brochita, un ángel que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anuda Tengo todo el cuerpo encalentado, las manos agritadas y las rugas en la piel Las fantasmas hablan en la boca, cerro de la herida y me salen Y al entrar me liberé como se despliega la dejo de un barrio 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 muy lejos de aquí Despliega la dejo de un barrio Despliega la dejo de un barrio Despliega la dejo de un barrio ¿Ya? Pues un fuerte aplauso al Grupo de Teatro Un grupo que hace poco se juntó con un par de niños Y con el cuadro que trabaja en el teatro de leyendas en el pueblo Y al final comentándoselo han accedido Y han colaborado totalmente gratuitamente y de manera solidaria Osea que es un orgullo para mi que hay gente en el pueblo Hacer esto con tan poco tiempo y con tan buena intención Bueno pues nada, decir lo que estaba diciendo antes Que Raquel es una maravilla Que ha hecho un encuentro precioso Que hay que colaborar todos y todas Con el ejemplo diario En nuestras caras educando Y comprando libros Y colaborando con gente que hace esa preciosa labor Que es preciosa y muy importante Y bueno, queríamos regalaros un pequeño conciertito De una chica de colmenar de oreja Que se llama Patrienar Y bueno pues que va a dedicarnos con un pequeño conciertito Unas cinco canciones Y bueno pues ella va a presentar además Hoy justo la canción Que es Prefiero Estar Sola Osea que un fuerte aplauso también para Patrienar Y para todos ustedes Gracias a todos Bueno, primero de todo Dar las gracias a Jesús Que ha sido el encargado de invitarme a este evento Bueno y claro, gracias a la Asociación María Padilla Por hacer esta labor tan importante Y por este cuento que nos ha regalado Tan bonito Y ahora lo vamos a adornar un poco más Con un poco de música Yo he compuesto un tema También para la violencia Contra la violencia de género Se llama Prefiero quedarme sola Y es pues eso Para todas esas mujeres Que muchas veces les da miedo por quedarse solas Pues que prefieran quedarse solas que avanzar esto ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mañana antes de ver, lugar a mi calma y bailar No quiero volver a encadenar, en mente a tu suya voluntad Prefiero quedarme sola, prefiero quedarme sola Sola, 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 sola No me arrepiento, fue tanto lo que aprendí a ser valiente Luchar y sobrevivir sin tanto miedo, negándome así por cariño Todo lo que quiero es poder recuperar mi orgullo No pretendo perdonar a ese cobarde que me lastima sin compasión Oh, hoy sana el sol que dibujé, aquella mañana antes de ver, lugar a mi calma y bailar No quiero volver a encadenar, en mente a tu suya voluntad Prefiero quedarme sola, prefiero quedarme sola Ah, 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 ah Ya sé con quién ya está, ya no estaré libertad Arranme a mis entrañas, llegando hasta mi boca Que boca te daba los sabores Y yo quiero volver a encadenar Que me anda tu sucia voluntad Yo quiero quedarme sola Yo quiero quedarme sola No sola, sola Yo quiero quedarme 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 sola Bueno, y voy a seguir con un tema, a ver si me acuerdo cuál es, así ya, de Bebe, Bebe también compuso una canción que se llama Ella y todos los temas que he elegido hoy son contra la violencia de género y este de Bebe para vosotros os le dedico. ¡Gracias! 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 Es que llevamos ahí muchas horas de pie y ya los tacones, o sea, calzo los tacones, pero... No, voy a cantaros una canción más tranquilita, que compuse... ¡Gracias! Si es que le da miedo a Jesús, que nos ha puesto la corbata de aquí... Bueno, este es un tema mío también, le compuse para las mujeres que han pasado por el cáncer de mama, hablando de mujeres, pues también son unas mujeres luchadoras... Y pues este tema se le dedico a todas las mujeres que hayáis pasado por esta enfermedad... Que sigáis siempre con una sonrisa... Y en pie, como dice esta canción... Hoy desperté, ya pude ver, la batalla vencida, imaginé perdida... Ahora sé que sin saber, comencé un nuevo día, que sin querer te unía... Si alguna vez te fumarían... Si alguna vez te fumarían... Te desnudo a escondidas... Disparar con tu valía... Que siga un buen día, que siga un buen y mantándome... Y en pie... Y en pie... Que siga un buen y mantándome... A veces ves la vida... Desafiante caminar, un reto más que a mí dar Y la verdad, no olvidar, tú me ayudas a arrepillar En la oscuridad, no olvidar Si alguna vez, algún día, te desnudas conmigas Disparla con tu valdía, pisando arriba también En pie, en pie, en pie, en pie Pasando arriba también, en pie En pie Hoy me das tu fuerza, con ella yo puedo luchar Sin dudar, vuelvo a andar Tu sonrisa me mantiene en pie En pie, en pie En pie Sonrisa me mantiene en pie En pie En pie En pie En pie Hoy me das tu fuerza En pie En pie En pie En pie En pie En pie Se me ha olvidado en casa Como siempre, se me ha olvidado algo ¿A que sí, mamá? Que está por ahí Menos mal que me acuerdo de lo que iba a cantar Bueno, pues este tema, he elegido un tema de Malú, ¿no, Paco? Sí Malú, ¿no? Bueno, yo tuve una época un poco También un hombre de estos Maltratadores Un poco Un poco negra Y yo cada vez que escuchaba esta canción Pues me acordaba De lo fuerte que tienes que ser Para luchar contra estas personas Que son unos cobardes Que es lo único que son Dale 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 No me quito mi sonrisa nueva para recibirte No me como por mecer tus labios ni quemar tu piel No me como la esperanza de golpes contra tu inconsciencia Murió mi paciente y ayer estoy cansada y no me quedan ganas Para verte más Solo recuerdo que me hizo un día quedarme durado Y por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada De seguirte al juego cuando me alcanza Y estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer Ya ni quiero quererte Te olvidaste de mí No te había dicho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías De pasión eterno, todo era mentiras que ni tú creías Pero yo creí Ya no despierto de ropa en las lágrimas en la mañana Y me siento fuerte para ti, para mi nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia Y a mirar tu cara ya no siento nada Ya no estoy rota que te perdonaba una y otra vez Y no me puedo creer Ya ni quiero creerte Cuando me olvidaste de mí Me olvidaste de mí Te he ido sin ti Y te he ido sin ti Y te he ido sin ti Y voy a cambiar mi suerte Y yo tengo tu voz Tú me has hecho más fuerte Ya no me aprecha tu dolor Que tú me haces cosas de no perder tu amor No me convuelve, no me quieres Ya no me aprecha tu corazón En muerte corrupta por tanto de tu amor No dejas nada entre ti y yo Todo acabó A ver esta mariachis, me tenéis que acompañar ahora A cantar el estribillo, ¿lo sabéis? Sí, ya os he visto Venga, preparados Me fijan ¿Preparados? Ya te voy a ouvir Y ya te quiero creer No olvidaste de mí Me veías que el duente Y este ybo que se va Por la calle hay mi suerte Y yo te amo tu voz Tú, tú, tú Tú me haces más fuerte Bueno, son mariachis, habéis suspendido total. Vamos, fatal, fatal. No habéis acompañado, nada. Menos mal que tenía el playback. Qué parado. Gracias. Bueno, y ahora vamos a por una tienda del trabito de agua, porque es que esta canción es un poco chunga, lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaahhhh!! ¡Aaah! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho a los que os haya gustado el concierto, el mini concierto. Si queréis otro, pues podéis llamar a Patrienar para las fiestas del pueblo. Yo llevo cuatro bailarines, otro cantante que es mi chico que está ahí. Así que bueno, yo ya me promociono. Y la última canción que os voy a dedicar, bueno y en especial a mi niña, que va a ser la primera vez que la va a oír en directo porque se la compuse a ella. Es una nana que yo la he cantado para que se duerma, pero debe de ser que no le gusta. Porque es que duerme muy mal. Pero bueno, se va a cantar a ver si esta noche cuela. ¿Vale? Bueno, vamos a relajarnos. Que la pandera te deja un poco... Y ya, va por ti, cariño. Quizás alguna vez el destino te separe de mi piel. Volarás sin caer, pues mis brazos llegarán donde tú estés. Serás para siempre tú el regalo que no pude imaginar. Serás, serás frisa y tempestad y yo las olas que te bailan al compás. Ojalá seas feliz. Y ya, va por ti, cariño. Todo lo que esté en mi mano te lo haré. Y a cambio de ti con un abrazo más, que dure hasta que se apague el sol. Serás. Serás, serás para siempre tú el regalo que no pude imaginar. Serás, serás risa y tempestad y yo las olas que te bailan al compás. Cercarás Para siempre tú, el regalo que te pude invitar Serás esa tempestad y yo a las horas que te bailen Yo a las horas que te bailen, yo a las horas que te bailen Con paz, serás Bueno, muchas gracias, Juan Patrudo, muchas gracias que estén aquí Personas como Armero, como Patricia, como un montón de gente más Te las pone el destino en la vida y hay que aprovecharlas Y personalidad como Patricia es maravillosa Es que te doy las gracias porque, a ver, ha venido totalmente desinteresada Es que me han echado brillantina Es que soy un hada, es que soy un hada Ya está, mira Patria ha venido aquí de forma totalmente desinteresada ¿Sabes que soy piruleta? Sí, ya lo has notado Así que se merece un super aplauso porque no se puede dar más Gracias Yo he estado muy a gusto Espero que vosotros también Ha sido un calorcillo que se ha notado por aquí Muy agradable Gracias por venir otra vez Y bueno, ahí fuera creo que han puesto algo para que nos relajemos un poco todos Así que, gracias 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 Gracias.